Música Bueno amigos y amigas, cordial saludo para todos El día de hoy les traigo un bonito video, hoy no les traigo receta Yo creo que les va a gustar este bonito video, espero que les disfruten pues Saludos a todos y los quiero mucho Vamos por la primera mayo Una avenida que llaman la primera de mayo Amigos y amigas, cordial saludo Donde quiera que ustedes se encuentren Usted sabe que siempre los quiero mucho por ver Los videos de nosotros y las recetas En este caso les voy a presentar un bonito video Del trabajo Trabajo mío, que soy técnico, electricista Aquí voy con otro Con otro compañero Sí, buenas, buenas Sí señor, cualquier cosita Entonces vamos aquí, pero estamos en un En un trancón muy tremendo pues El trancón está Tremendo, tremendo Ya les mostré Ya llevamos Para una hora en el trancón Aquí en Bogotá, Colombia Suele suceder los trancones tremendos De una hora No se pueden movilizar casi En vehículo Por ese motivo Entonces De ahí estamos trancados Vea Vea pues Está grave, está grave La cara del trancón Los trancones de cada día Ahí Corrió un poquito Vea Pero muy poquito Muy poquito Está corriendo Aquí en Bogotá Sí Ahí les muestro Cómo es aquí En El tráfico En Bogotá, Colombia Cambia pues Llevamos unas caderas En el techo De la camioneta Veanla ahí Ustedes la pueden apreciar Para hacer una conexión En un posta A una casa Una acometida Entonces llevamos La escalera Encima de la camioneta Para el trabajo Pero Estamos en un trancón tenaz Ahí les voy mostrando Cómo es La ciudad de Bogotá Con los trancones No sé en otros países Cómo se llaman Pero aquí se llaman Trancones Cuando no corren Los vehículos Salud para todos Salud a China Allá en el hermoso País de China También saludos En este momento Me olvida El nombre De la suscriptora Pero saludos A ella Cortía Saludos Un abrazo Para la receta De María Para Cindy Ruiz Para Claudia González De Abol del Rancho Para José Calderón Un saludo Para todo En general A mí se me olvida Cuáles Tantos Que ya tengo Gracias a Dios Que ustedes me han apoyado Para 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 ¿Qué? Para el Che El Che El Bala Che El Bala Para Trelos 24 Del llano Cundinamarca Colombia Para Trelos Para Para Che El Bala Para Cocinas Recetas Fáciles Cordial Saludos Vea Y si les sigo mostrando El trancón Vea Esta es la vida cotidiana De De aquí En Bogotá En cicla o en moto Se puede uno movilizar mejor Pero en vehículo Si es Es tremendo El trancón Que hay Mucho carro Y como en esta época De que estamos En En cuarentena No hay restricción De pico y placa Y aquí en Colombia Hay Hay pico y placa Normalmente Pero en esta época No lo levantaron Entonces no hay Pico y placa Si Entonces vean Y es que vamos a llegar A un puente Vehicular Se reduce el tráfico Ahí por lo que El puente es más angosto Y esta avenida Es más ancha Entonces al llegar Al puente Ya son dos carriles Nada más Entonces Se reduce Y aquí son cuatro En la avenida normal Son cuatro Y en el puente son dos Entonces se reduce Bastante El El espacio Entonces por eso Se forma el trancón Y hoy con mi amigo Con mi Con mi Con mi parcero Que ama Vamos a trabajar El gobierno pues Nos dio habilidad De poder trabajar Porque toca A pesar de las restricciones Que la cuestión Con la vaina del virus Del coronavirus No No se ha podido Trabajar en forma Pero hay mucha gente Que Está aguantando hambre En todos los países Y no solo aquí en Bogotá En Colombia No han podido trabajar Los negocios cerrados Entonces No tienen con qué Pagar un servicio Público La luz El agua La luz El teléfono Esa es Ya pasamos Del trancón Vea Un poquito más despejado La vía Llegamos en un sitio Que llama Y Sierra 100 Y Sierra 100 Aquí ya Aquí ya se puede andar Un poquito más Esta parte ya es el norte De Bogotá El norte Yo vivo en la parte del sur Y voy para el norte A hacer un trabajo Como les dije anteriormente A Bajar una Una acometida De un posta Y ya se puede andar más Y ya se puede andar más Y ya esos cerros Que se ven arriba Son los cerros De Bogotá Por esta lo volteamos No Son los cerros de Bogotá Ahí por ahí Por el lado Que da Monserrate Guadalupe Unos sitios turísticos Vamos a llegar Vamos a llegar A la autopista A la autopista norte Al posta Que está allá Ya tiene el puente Para el nuevo medidor Ahorita no le está Concediendo nada Al medidor de acá No Está construyendo lo normal Lo es cierto El de Mase no Este todavía No se supongo Pero este está descuenteado No se puede estar ahí No sé si ya uno se agarra Y a ti 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 ¿Cuánto le salió de eso? ¿Cuánto le salió? ¿Millón y pico está cero? ¿Millón trescientos? ¿Millón trescientos? ¿Millón trescientos? ¿Millón trescientos le salió barata? ¿Te vamos a ir de puta? ¿Ah? Porque no es nueva ¿Ya vale? ¿Millón y pico? Sí, yo la he visto ¿Millón y pico? ¿Pero no la publicaba? ¿La tenía? Sí Yo la publicaba ¿La tenía? A ti Esa está muellecita ¿Está nuevo? Tengo que esa millón trescientos me voy a preguntar yo. Claro. Más de la tenida. Cuantada, hermano. Tengo un trago, ¿te adiós? Sí. ¿Por qué eso no pones? Aquí estamos viendo un casco, pero no tengo. Lo que no tengo es una de ellas. Y. Y. ¡Suscríbete! 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 Amigos después de 45 minutos ya estuvo la conexión me baje el posta Bueno amigos ya terminamos el trabajo de hoy que vamos a realizar aquí en un posta para colocar la cometida de la luz a una a una casa entonces ya nos dirigimos otra vez a casita amigos espero que les haya gustado este video ustedes saben que los quiero mucho gracias por apoyarnos y hoy con mi compañero entonces muchas gracias muchas bendiciones a todos y ahí estamos subiendo más más contenido pues hasta la próxima amigos